Me doy cuenta de que me faltas, y de que te busco entre las gentes, en el ruido, pero todo es inútil. Cuando me quedo solo, me quedo más solo. Solo por todas partes, y por ti y por mí, no hago sino esperar. Esperar todo el día hasta que no llegas, hasta que me duermo y no estás, y no has llegado, y me quedo dormido, y terriblemente cansado, preguntando. Amor, todos los días, aquí a mi lado, junto a mí, haces falta. Puedes empezar a leer esto, y cuando llegues aquí, empezar de nuevo. Cierra estas palabras como un círculo, como un aro, échalo a rodar, enciéndelo. Estas cosas giran en torno a mí, igual que moscas, en mi garganta como moscas en un frasco. Yo estoy arruinado, estoy arruinado de mis huesos. Todo es pesadumbre.